Ya estamos de regreso en el resumen financiero, vamos directamente con las noticias que rodean a las empresas y a los negocios y vámonos directamente con esta nota que viene de los repartidores de Uber y también de Rappi y algunas otras empresas que en su conjunto no consideran a sus repartidores o a sus conductores como empleados sino como socios y ya hay una reforma de ley o al menos ya se prometió alguna reforma de ley para poder reformar a la ley del trabajo y que se consideren a todas estas personas como trabajadores de las empresas. Esto después de que un grupo de socios de las plataformas como Uber, Didi, Rappi, Easy y Bit exigieran una regulación a la ley federal del trabajo para que estas apps los consideren como trabajadores. En lo personal creo que esto es algo bastante necesario, es algo que ya se ha dado en algunos otros países como Estados Unidos en no todo Estados Unidos pero ya al menos en algunos estados como California que empezó con todo esto hace ya algunos años, dos o tres años así que creo que es lo que toca para todos estos empleados ya que para muchas de estas personas ese trabajo es la única actividad económica que tienen y el hecho de que no reciban ningún beneficio de ley como algún tipo de ahorro, cotización en el IMSS, en el Infonavit para eventualmente poder sacar un crédito y comprar una casa o simplemente el hecho de tener seguro de vida y seguro médico es algo bastante preocupante principalmente para personas que hacen reparto a comida o incluso conductores que puede considerarse como un trabajo riesgoso al estar todo el tiempo en un automóvil o en una motocicleta en el tráfico de la ciudad. Creo que es una situación bastante injusta para todos estos socios repartidores o todos estos socios conductores como los llaman las plataformas y lo bueno es que algunos socios de esas plataformas están de acuerdo en que se haga toda esta reforma para que finalmente se les considere como trabajadores aún no se sabe exactamente cuál va a ser el esquema para que se consideren precisamente como tal sin embargo hay algunas propuestas de estos mismos socios hacia las apps ya veremos en un momento cuáles son todas estas propuestas pero en lo general se me hace algo muy bueno que ya empiece a haber una reforma de ley o que al menos ya se haya prometido una por lo que creo que mínimamente debería de estar la opción de querer ser empleado o seguir permaneciendo como socio como ha sido hasta este momento. De entre las propuestas que hicieron los socios que entregaron hacia la Cámara de Diputados y la Secretaría de Trabajo se pide un salario que sea en base al trabajo por día por orden de trabajo, por tiempo de conexión o por kilómetros recorridos al igual que exigen un derecho de réplica por todas las penalizaciones que las aplicaciones impongan ya que al día de hoy si algún repartidor o algún socio conductor le hacen una penalización normalmente las aplicaciones no dejan que tú puedas impugnar esa decisión. Por parte de algunos colaboradores de las aplicaciones están de acuerdo que esta es la decisión correcta y que es lo mejor para las aplicaciones y también para los conductores y socios repartidores y la titular de la Secretaría del Trabajo ya prometió que va a presentar una reforma de ley para la Ley Federal del Trabajo para regularizar la situación de todos estos socios conductores. Así que esperemos que la situación se resuelva pronto, que las condiciones de trabajo mejoren para todas estas personas. Pero vamos con la siguiente noticia. Pero ahora vámonos con otro nuevo capítulo a esta noticia de la nueva regulación para que a los repartidores de Rappi, de Uber, de Didi y de otras muchas plataformas se les considere como empleados y tengan todo lo que un empleado de ley se merece. Ya habíamos visto en algún video anterior que los repartidores de estas plataformas estaban protestando ante la Secretaría de Trabajo para que se les considerara uno como trabajadores que se les dieran todas las prestaciones de ley y que se les pagara de alguna manera justa, ya sea en número de órdenes repartidas, en número de horas trabajadas o bien en número de kilómetros recorridos en su jornada. Pero ahora ya hay una contraoferta, ya hay una respuesta por parte de todas estas plataformas donde están de acuerdo en darles la seguridad social a todas estas personas que en promedio trabajen más de 40 horas a la semana. Sin embargo, no aceptaron en considerar a estas personas como empleados directos de la empresa, sino que quieren seguirlos conservando como trabajadores independientes. No dieron muchas razones del por qué, pero obviamente es porque sus operaciones y sus costos estarían elevándose muchísimo, ya que tendrían que estar pagando primas vacacionales, días festivos, finiquitos, contrataciones, bonos, etc. Y aunque se sabe que esa es la razón principal, ellos se escudaron en que al hacer esto estarían quitándole la flexibilidad a todos los repartidores. Sin embargo, obviamente pudieran hacer una opción en el que dieran a elegir a los repartidores si quieren formar parte de un esquema o de otro, pero hasta el día de hoy esa es la contraoferta que se tiene. Así que creo que el gobierno mexicano y la dependencia correspondiente de llevar a cabo la reforma de ley para que a todas estas personas se les considere como empleados debe de ser rígido en este momento, de no ser frágiles y de hacer valer la ley para todas estas personas que trabajan en estas plataformas. Que si bien estarían perdiendo dinero en el corto plazo, es lo justo para todos los empleados. Pero seguimos hablando de la misma industria, esta vez vamos a concentrarnos únicamente en Uber ya que parece que después de que Bit anunció el cierre de sus operaciones aquí en México donde principalmente estaba únicamente en la Ciudad de México con automóviles Tesla eléctricos parece que Uber va a estar incorporando a todos esos automóviles y algunos de otras marcas como Jack y BYD para incrementar su flota de servicio Black, es decir el servicio VIP de Uber. Así que parece que Uber ha visto este hueco, ha visto esta oportunidad de meterse en este nuevo mercado que Bit ha dejado vacío.